¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Moon. Y bienvenidos a esta increíble serie y vamos a continuar como lo dejamos en el capítulo anterior. Nos enfrentamos a lo que es Gladion y ya sé, ya sé, tenía un mes, casi un mes sin grabar y pues vamos a enfrentarnos luego a una batalla doble contra estos cuates. A ver qué nos dicen, ya lo leí, pero vamos a comenzar a pelear. Primera, primer combate del día. Roflet. Puras aves. Vamos, Torracat. Cure Torracat y a dar tricks un poco. Como los que vieron el capítulo recordarán que Torracat quedó un poco dañado. Muy bien. Acaba con... ¡Oh, no, no, no! Eso no va a hacer mucho este, Roflet. Digo, dar tricks. Pero sí es que te quieren acabar, mime. Muy bien. Yo creo que... Así es que hacen un ataque Z. Picotazo. Ataque Z. ¡Uh! ¡Pam! Muy bien, atácalo, 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 ataca, atacataca, ataca, 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 taca, ataca, 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 ataca. Como levanta la pata. Bye. ¡Uh! Aguantó. No puede ser. Echatelo. No, los dos aguantaron. Dar tricks no va a contar esto, eh. Y vamos a cambiar a Groobin Y por ahí mientras estaba buscando ciertas cosas Encontré este rayo carga Entonces eso le va a servir muchísimo A Groobin Rayo carga Y destrozadle Muy bien Acróbata, es un ataque Bofetón lodo, si le quitamos el bofetón lodo Vamos Ah, pues este todavía no muere Charros Muy bien Ay, que desastre Así pasa viejo Vámonos Caminando Vamos a entrar a este centro Pokémon Y hay que curar No sé ustedes, pero yo estoy pensando en dejar a Gasly Yo creo que sí, no me, como que no me agrada mucho su El tenerlo Pensaría en buscar después otro Pokémon Greninia o lo voy a dejar de ley Pero lo que es este, este Gasly Ña, ña, ña Van a ver todo lo que he capturado En nuestro Slowpoke El asquerosísimo del Munchlax No, el Munchlax no Vamos a dejar al Al Tonto del Del Gasly Y pues ahí se acabó Ahí se acabó su historia de Gasly Ya no pudimos hacer nada por él Vamos a ver que viene aquí Super poción Todo eso No, ahorita no me sirve nada Vamos a ver que nos dices Ajá Todo lo que me dice Me das algo Ah, me das un directo Bueno Pero no quiero hablar contigo encima Un Slowpoke ¿Qué dices tú, chavo? Llevo un Monster ¿Un Monster? No, no tengo nada de eso ¿Tú qué dices, Don? A ver, vale ¿Dónde están los Pokémon? Ajá Feebas ¿Quieres que te busque un Feebas? Bueno Te ayudaré a encontrarlo Si lo capturó Bien por ti Pero si no Bien por ti Muy bien Vamos para acá Abajo vi algo Acá hay algo Acá hay algo, brother Ay, no Me vio Lo primordial para entrenar a los Pokémon es hacer que combatan a diario Sí, pero tú los quieres matar Aquí vuelve con Mario Bros Adrián Un Paras Un Paracetamol Ascuas Oigan, Ascuas ¿Cuándo se va a quedar ese muchacho? No se va a atrever a molestarnos No Nivel 23 Torbacat Muy bien Pinarak Nos quedamos así Y nuestro queridísimo Torbacat lo va a destruir Vámonos Es una curiosidad que hay por abajo No, no hay nada Y nos sale un Shiny ¿No? Un Motapod Pobre Metapod No lo voy a molestar Disfrute de su viaje, buen hombre Muy bien Vamos a caminar por acá Y yo creo que aquí ya nos van a dar la misión Sí Muy bien Sigue Empieza la prueba de ella De esta chica Mi nombre es Nereida 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 Desempeño la labor de capitana de este lugar La colina Saltagua Si tienes un aspecto de ser un entrenador muy hábil Si fueras tan amable Podrías brindarme de tu ayuda Supongo Excelente En ese caso Sígueme Por favor Ándale Andas mija ¿Me metí al lugar correcto? No Ah, un Psyduck Wow, qué bien se ve en la zona No hay que molestar Psyducks Este, Toracat Mejor Ño Aquí está la chica A ver, qué quieres que haga, hija Mira, fíjate en esto En eso Ok, ajá Ajá ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ves las, ves que salpicaduras tan intensas? Tal vez sean señales de algún poco de humo formidable Precisamente no es lo que desearía que averiguaras Que las está causando Por supuesto No te voy a obligar a alcanzarlas al lado Tengo un obsequio fantástico Que te resultará muy práctico Ah, Lapras en el Buscomulturas Perfecto Vamos a ver qué hay al lado Esta quiere combate Ahorita no quiero combatir 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 Pero que rayas Que esta pasando Salió Un pequeñito Wishiwashi Washiwashi no Washi Wishiwashi Eso Vamos a hacer un lenguetazo Quedo paralizado XD Cuando tiene suerte Pero abundante Vamos bien Perfecto Vaya De modo que era un Wishiwashi El que originaba esas salpicaduras ¿Quién iba a pensar que un Pokémon así de pequeño Pudiera agitar el agua de esa manera? Uy ¿Y eso? ¿Lo oyes? Percibido un ruido de salpicaduras Todavía más intenso a lo lejos ¿Será de un Pokémon o de una persona? En cualquier caso Vayamos a comprobarlo Tú dime, Rotom ¿Dónde están? ¿Aquí hay para tomar foto? Vamos a ver ¿Aquí hay ojo? ¿Pero qué es eso? No lo veo Ah, es un Rowlet, ¿no? Ya veo La última Vamos a terminar con esto Chale Vamos a ir para acá abajo ¿Qué nos podrá salir? Nada No nos salió nada A ver esta chica Nereida A ver mija ¿Qué quieres? Mira allí A todo esto ¿Cómo te llamabas? Ah, Kaiser Claro Es un hombre precioso Lo sé Fíjate en eso de allí ¿Quién puede agitar el agua de esa manera? Tal vez un nadador muy impetuoso O quizá un Pokémon extraordinario A ver No hay nada por acá Vamos a hacer buscamantura Se dispersó Otra vez Ok, ok ¿Es un nadador? No, es otro Wishiwashi Wishiwashi Chale Chale con su nombre De este karma Tarracat Muy bien Lenguetazo Otra vez Paralizado Perfecto Acuadro Bueno, eso no te servirá de mucho Tal vez sí El asqueroso Ha pedido ayuda No llega a nada Me llevan Poder Z A lo mejor cambio A este A Dartrix Para que les haga A los dos Una hoja afilada Y los destroza A los dos juntos Otro que hace Acuaro Me lleva Ok No te va a pasar nada Solamente te vas a morir Mi ombligo Ok Los dos Por si van a valer Quesadilla Adiós Adiós Cuídate mucho Vamos Así que era otro Wishiwashi ¿Quién imaginaba Esas salpicadoras? Pues Yo estaba convencido De que el culpable Era un nadador impetuoso Splash Splash ¿Y eso? ¿Lo oyes? Percibo un ruido De salpicadoras A lo lejos Que me parece Más intenso Si cabe Que los de antes Puede que se trate De otro Pokémon De nuevo O bien Mi hipótesis Es acertada Esta vez Y se trata De un nadador impetuoso Que corre El riesgo De ahogarse No sé Mientras tú Lo estás pensando Ya tal vez murió ¿Podrías hacerme El favor De averiguar Lo que sucede En realidad? Pues ya que mija Vamos para acá Vamos para acá Colina Colina Saltagua En su interior Habita un Pokémon Legendario Que según el Floclore Es la encarnación Del mar Kyogre ¿Seguro? Vaya No muerdas El anzuelo Gran fácilmente Nos encontramos Muy cerca De la costa ¿Qué será Ese ruido De salpicadoras Que proviene Del mar? De hecho En el anime Se aparece Kyogre ¿No? Cuando lleve Los movimientos De tipo Agua Aumentan El 50% De eso ¿Ese salpicodero Sería una obra De algún Pokémon Cuyos movimientos Han potenciado La lluvia? Yo creo que sí Pero me estoy mojando Mi gorra Ok ¿Qué pasó Mija? Kyzer Has llegado Bien lejos Si podría decir Incluso Que has mordido El anzuelo Que comience La prueba Ya te imaginas Por qué Lo digo ¿No? Atravesar La puerta Del capitán Tiene una consecuencia Estás a punto De afrontar Una prueba La mía Consiste en derrotar Al Pokémon Que llaman El amo Y señor De los mares ¿Ves? Esa salpicadoras Lo dejo Tal vez Se deban A la presencia De un Pokémon Dominante ¿Quién sabe? Quizá Los Wishiwashi De antes Han vuelto Con reforzos Para vengarse Demuéstrame Tu valía De rebando Al Pokémon Dominante Huelga Que hasta Que superes La prueba No podrás Atrapar Ningún Pokémon Que comience La prueba Muy bien Vamos a cambiar A Dartrix Aquí sé Hiper poción Muy bien Si este fuera Un Nuzloc O algo así Ya hubiéramos Tenido algo genial ¿Dónde está Esa cosa? Se escuchan Fuertes Truenos Uy La presa Está muy Asustado Mamá Mamá Ay mamá Me siento Como Jonas Washi Muy bien Y empezamos Contra el Pokémon Dominante Que es Wishiwashi Me reta Un combate Wishiwashi Dominante Se envuelve En un aura Ok Dartrix Es hora De que Ataca Hoja afilada Bien Dos Destrozalo Uy Casi Gruñido Ok Eso es malo Pero nosotros Tenemos hollaje Y eso te va a reventar Papu Uy Llamado Un aliado No Una Alomomola Me encargo Primero Del Wishiwashi Porque esto Es un problema Mientras no Tengo un ataque Tipo hielo A este carnal Refuerzo ¿Para qué quieres Usar refuerzo Hijo Muy bien Muy bien Muy bien Ay Se lo mató El asqueroso El asqueroso Se curó Se está curando Ya se curó Vaya sidra A negar ¿Y eso qué me hace? ¿Me vuelve qué? Bueno A menos Si me hacen un tipo Un ataque muy fuerte Pues ya no Ya no son Desgraciado ¿Verdad? Hoja afilada Doble ¿Y ese de dónde Saca Palmas Para darme Un bofetón? Muy bien Ahora sí Otra vez No te pases Va Me estás haciendo Enojar Eh No Eh ¿Dónde está esa cosa? Ah sí Directo Cállate Pistola agua Ja ja Soy tipo agua No me afecta Vamos a Vamos a bustearnos Pero a niveles Semánticos Filosóficos Anto Popor Vamos a Creo que Debo de curar Muy bien Hoja afilada Yo creo que Sí lo derrotamos Y no valdremos Que saliga Hoja afilada Y que sea crítico ¡Sí! 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 ¡Vamos! Dark Tricks ha sido nivel 24 Excelente picoteo Mambi, abuelita de Batman Echobox Picoteo, muy bien Grubin ha subido nivel 20 Ok, eso no me duele Pero sí le duele a mi pobre Dark Tricks Ok, eso no es bueno Dark Tricks, hoja afilada Y reviéntalo Si después su índice de Crítico aumenta, con esto aumenta Mucho más Torracad nivel 24 Mordisco Vamos a darle El privilegio de que tenga mordisco Le quitamos arañazo Mordisco Muy bien Muy bien Bien hecho Dark Tricks Oh, Grubin está evolucionando No tengo uno listo Vamos a preparar el layout Oh, oh Eso no es nada bueno Excelente Tenemos un Charger Book Un Charger Book Muy bien Vamos Vamos a aprender algo Encarga Nada, sí estamos bien Conservar movimientos antiguos Gracias Aunque de eso de aquí hasta que llegamos a Pony evoluciona Desde aquí es un Pokémon inservible La neta Fantástico Kaiser Ven aquí por favor Oye, no soy tú Bueno, sí soy yo Sí lo soy Me lleva No tengo sentimientos encontrados Si quieres que te diga la verdad Por un lado Me invade una inmensa frustración Al ver cómo han mordido el polvo Mis Los Wishiwashi Que había entrenado a conciencia Pero por otro No puedo evitar felicitarte Por haber superado la prueba Ha estado sensacional He aquí tu premio Oh, tengo mi premio Prueba superada XD ¿Sabes lo que esto conlleva, no? Tendrás que adoptar la pose Cuando quieras Usar el hidrostal Z ¡Pum! Piensa que muevo el mar Como los de Avatar Toma esta caña Como mi seño Inevitable Ok ¿Es la buena o es la vieja O es la buena? ¿Buena vieja o qué? ¿Buena? ¿Vieja? Ah, no importa Ok, ok, ok Así Ah, ok Me va a regalar un Zewar Genial Por cierto ¿Alguna vez ¿Sabías que una vez Te atrapesqué un Yaras rojo? ¿De verdad? Saca tus propias Conclusiones Una ardua prueba Como esta Ha baldado cualquiera ¿Verdad? ¿Quieres que te acompañe En el centro Pokémon De la ruta 5? Por favor Por favor Muy bien Pongámonos en marcha Siempre hay Tiempo para pescar Bueno Ya que tú lo dices La siguiente prueba Es la de Kiawe Tiene lugar En el área Volcánica De Huela Ahora que lo pienso ¿Viste lo sudobudo En el racho Hana? Están trayendo De cabeza A todo el mundo Así que decidí Darles un escarmiento Con el poder De mi drostal Z Me gustaría Ver la cara De que ponen Cuando vean Que tú Tienes también uno Bueno Ya vete No me molestes Muy bien Vamos a guardar Vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Y nos vemos Mañana en el próximo episodio Espero que ya Podemos seguir grabando Así Continuamente Y nos vemos En la próxima Recuerda Darle like Suscribirte Y compartir Con todos tus amigos Sale I can hear you breathing I can see you coming I can feel the wind It's blowing me around I can hear you breathing I can see you coming I can feel the wind It's blowing me around See the sun arising Fire in the sky My sadness 助 grasp Sips T Yeah I can see you coming I can see you coming C blank Engen Peer T Poz acontece em T Develop Bu In